Estamos iniciando un nuevo año y los retos que tiene el país en temas de empleo y migración son muchos. Fundesa ha considerado que el país tiene cinco desafíos importantes que las próximas autoridades deben enfrentar. El 2023 es un año importante para el país. Es un año electoral donde la población elegirá a las próximas autoridades, quienes deberán enfrentar retos importantes para mejorar la calidad de vida de la población y para que el país sea más competitivo. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, considera que Guatemala tiene cinco desafíos, tres sumamente relevantes. Los cinco desafíos son cómo poder atraer más inversión extranjera directa, el aumento de la infraestructura productiva, la mejora del capital humano, la certeza jurídica y el aprovechamiento del turismo. Y para esto sabemos que hay cuellos de botella especialmente en el tema de infraestructura, capital humano y certeza jurídica. En el caso de la mejora del capital humano, Zapata considera que es sumamente importante que la capacitación sea de calidad y que el idioma inglés esté cada vez más presente, pues con esto se pueden obtener mejores oportunidades laborales. Otro factor importante es la digitalización. Hay muchos retos, especialmente en ministerios como el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación o el propio Ministerio de Desarrollo Social, en donde tiene que haber un mayor enfoque hacia cómo digitalizar los procedimientos. Además, otro factor que se incluye es la infraestructura productiva, que está limitando la inversión extranjera directa, pues genera costos muy altos para el país. Para Noticiero Guatevisión, Paula Ozaeta. En otros temas, desde el 2018, durante los días 14 y 15 de enero, se han registrado movilizaciones masivas de personas migrantes en territorio guatemalteco, esto debido a la peregrinación de Cristo Negro. Ante esto, el Instituto Guatemalteco de Migración ha convocado a representantes del Estado Mayor, Policía Nacional Civil y Secretaría de Inteligencia del Estado, con el objetivo de presentar las proyecciones y activar una alerta amarilla que permita a las instituciones estar preparadas ante posibles caravanas que se puedan registrar y continuar con las coordinaciones para proteger la zona fronteriza. La alerta se da luego de que Estados Unidos, a través de un comunicado, anunciara que permitirá el ingreso de hasta 30 mil personas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Por esta razón, se ha presentado un plan de acción para lidiar con un posible aumento de personas de estas nacionalidades que puedan buscar ingresar de manera irregular al país. ¡Gracias!